De este viernes, un conductor que circulaba por la colonia Cipreses omitió hacer un alto y chocó de frente, provocando lesiones en el cuello en un menor que viajaba en este vehículo, así como daños de consideración. Los primeros minutos del viernes se registró un aparatoso accidente, ocasionado por la falta de precaución de un joven que no respetó un señalamiento de alto en la colonia Cipreses. Fue durante la madrugada cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi se desplazaba por la lateral del boulevard Eulalio Gutiérrez Treviño, con dirección de sur a norte, y al llegar al cruce con la avenida del Cipres, no hizo el alto marcado. Al no respetar la señal, le quitó derecho de paso a un jeep que intentaba ingresar a la colonia y tenía la vía de preferencia, por lo que ambas unidades se impactaron de manera frontal. Tras el golpe, la camioneta Mitsubishi salió proyectada y se impactó contra una estructura de concreto, colocada en una plaza pública, y el vehículo giró sobre su eje en diversas ocasiones. Un niño resultó con algunas lesiones en el cuello, sin embargo, no fue valorado por paramédicos, y se esperó a tener el pase médico de la aseguradora. Los daños para los automóviles involucrados fueron de consideración, siendo valorada una de las camionetas como pérdida total y se requirió una grúa para poder moverlas de la vialidad. Por su parte, elementos de tránsito tomaron conocimiento para el deslinde de responsabilidades y abanderaron la vialidad por varios minutos. Informo para Telezócalo, Estefanía González.